Tribunal Constitucional y en el Congreso de los Diputados hay una conclusión que tenemos que extraer y es que la democracia prevalecerá y que la Constitución prevalecerá. Hoy la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España. Para ahí el vídeo, para ahí el vídeo. Atención a lo que está diciendo el presidente del gobierno, que la derecha, la ultraderecha, ya lo de los descalificativos, podría empezar a homologar un lenguaje que fuese admisible en una Cámara. Lo digo porque si de veras es ultraderecha que actúe, que inste una investigación a ver si coincide con algunos de los parámetros que están tipificados en el Código Penal y si no, no puede continuar con esta farsa. Y como evidentemente no debería continuar porque es mentira, debería callarse de utilizar este tipo de argumentos. Pero atención a lo que acaba de decir, la misma persona que tiene una sentencia en contra del Tribunal Constitucional por haber cerrado el Parlamento sin derecho a ello, habla de que alguien está pretendiendo amordazar el Parlamento. Bueno, para empezar, el Parlamento, aquí la única persona que lo ha amordazado en los últimos años ha sido él. Repito, sentencia del Tribunal Constitucional en el COVID no tenía derecho a pararlo, cerrarlo y decidió que lo cerraba porque no quería un control de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba haciendo y de la aplicación del estado de alarma. Punto dos, no estamos hablando del Parlamento, estamos hablando de otra cuestión. En el Parlamento, de hecho, son sus propias personas que ponen o como presidenta o como segundo de la presidenta del Congreso los que expulsan de la Tribuna de Oradores cuando hablan de que están beneficiando a los filotarras, cosa que es objetivamente así. Pero la realidad es que aquí no se está tratando de amordazar el Parlamento por parte, por ello sí, por el resto nada. Pero es que de nuevo son ellos los que están amordazando, y no es el Parlamento, el Tribunal Constitucional para regalarle un Tribunal Constitucional amaestrado a Esquerra Republicana y que Esquerra pueda pasar unas consultas que realmente son referéndum ilegales exactamente iguales que los del 1 de octubre y pasarlas con un supuesto aval del Tribunal Constitucional. De eso estamos hablando. Vamos a continuar con el vídeo. ...para el correcto funcionamiento de nuestra democracia como es el Tribunal Constitucional. Ya lo han hecho durante estos últimos cuatro años con el Consejo General del Poder Judicial. Para la otra vez. Ahora preténdela. Que lo han hecho con el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver, la cuestión es bien sencilla. El Consejo General del Poder Judicial está en funciones porque se han roto los acuerdos. Y a partir de ese momento son ellos, abril del 21, el Partido Socialista con todos sus socios, los que tramitan a través del Congreso de los Diputados una reforma para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no pueda renovar los que en estos momentos son ya más de 72 cargos, cargos en tribunales superiores, cargos en audiencias, que están paralizados porque ellos le han quitado la capacidad. El Partido Socialista le ha quitado la capacidad de renombrar, de nombrar a nuevos con los cuales sustituir los que iban saliendo. Por cierto, por si eso fuese poco, en estos momentos se están tramitando de urgencia vía enmienda parches a una derivada de la Constitución porque son leyes orgánicas. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que están metiendo? Una alteración de las mayorías exigidas constitucionalmente para nombrar a los miembros. Pero es solo eso lo que están metiendo en absoluto. Encima están metiendo una amenaza de que pueda haber deriva penal, es decir, prisión posiblemente, tendrían que concretarlo, pero se está hablando de si podría ir por los tipos del delito de rebeldía. Es que, de verdad, es que es alucinante. Los mismos delitos que no se quieren aplicar a los golpistas se los pretenden o por lo menos les amenazan con ellos para aplicarlos a aquellas personas que no acepten los nombres que se están dando para renovación en el Consejo General por Judicial o en el Tribunal Constitucional. Son ellos los que están amenazando directamente con un tratamiento penal, posiblemente con prisión, a magistrados o vocales que simplemente no aceptan a Victoria Rosel, que ha hecho campaña, que es de Podemos, que ha estado haciendo todo el tejemaneje con Podemos, con Pablo Iglesias, y dices, hombre, no me parece una persona independiente. Dices, no, no, voy a por ti y te imputo penalmente. Eso es lo que está haciendo. Está intentando buscar una coacción penal para aquellos magistrados o vocales que no les den la razón. Continuamos. El Tribunal Constitucional. Han sido capaces de secuestrar la Constitución durante estos últimos cuatro años. Han intentado bloquear el Parlamento y una votación en el día de hoy. Algo que no había ocurrido en los 40 años de democracia. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no sabemos qué es lo que van a hacer, qué es lo siguiente que harán. Páralo ahí y yo creo que ya hemos escuchado bastante porque es evidente de lo que estamos hablando. Ya le respondo yo a la pregunta, pero con su sujeto. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo? Efectivamente, ustedes sí, están en un reventón constitucional. Están en una demolición constitucional. Están en cargarse de la Constitución. ¿Saben por qué? Porque esa Constitución fue el pacto de entendimiento entre todos los españoles. Y en estos momentos, usted, Pedro Sánchez, igual que hizo su predecesor político, su padre político, José Luis Rodríguez Zapatero, que es su verdadero predecesor a efectos de ideología, a efectos de aplicación de este tipo de tretas. Además, usted ha pactado con aquellos que se quieren cargar España y la Constitución. Usted ha pactado con Podemos, con Esquerra y con Bildu. Podemos no quiere la monarquía parlamentaria, Esquerra quiere romper España y Bildu quiere romper España, poner a los terroristas en la calle. Ustedes los de Esquerra, por supuesto, quieren una ley de amnistía para todos los delincuentes que han realizado a lo largo de estos últimos años, o desde el 1 de octubre o incluso antes, delitos relacionados con el separatismo. Y todos ustedes quieren, además, introducir medidas que van, por ejemplo, en contra del derecho a la propiedad privada, por eso están favoreciendo a los ocupas. Y ustedes quieren medidas dentro de la Constitución que les permitan nacionalizar empresas y nacionalizar lo que llaman ustedes sectores estratégicos. Usted, Pedro Sánchez, usted está en una demolición constitucional, usted está en un golpe judicial, usted está en un asalto al Tribunal Constitucional para regalárselo a sus socios a cambio de permanecer en el poder y de seguir utilizando el Falcon y el Super Puma. Esta es la historia. Déjese de insinuar preguntas, déjese de cosas que van en contra del sentido común y de la evidencia y del mero análisis de lo que estamos viendo todos los días y, desde luego, esta última semana. Usted está encabezando en estos momentos una demolición constitucional. Usted no es digno, no es digno ni de la Constitución, ni de decirse demócrata, ni de los principios de la transición. Espero que aguantemos, espero que no se salga con la suya y les pido a todos ustedes que todas las movilizaciones que haya las secunden. Porque estamos hablando de una persona que no solamente está en un golpe judicial, que no solamente está en una demolición constitucional simplemente por aguantar meses, meses o años, quién sabe, dentro de la Moncloa y utilizando todos los medios de la Moncloa, sino que además es capaz de mentirnos a la cara cuando es evidente que quien está cambiando las reglas del juego, dadas hace más de 40 años para convivir pacíficamente, es única y exclusivamente él. Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias!